Y con motivo de celebrarse el mes de la patria en el país, se encuentran en construcción tres bustos de los padres de la patria en los alrededores de la Plaza de la Bandera. Se trata de tres obras en honor a Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, ubicadas entre las avenidas Gregorio Luperón y 27 de Febrero. Los trabajos de construcción han causado la aparición de una nube de polvo en esa zona, lo que afecta el tránsito de peatones en el área.